Música Bien, antes que nada, rapidito, un agradecimiento enorme al profesor José Jurado Morales porque gracias a él estoy aquí una vez más y estoy muy contenta y gracias a él al final pude llegar, aterrizar en Poesco así que también muchísimas gracias a María Palleras por haberme acogido con cariño desde hace ya varios años. Bueno, sin detenerme, evidentemente porque no hace falta aquí, en lo que defiende la poesía de la experiencia porque hay algunas características que siguen vigentes evidentemente en la poesía de Jiménez Millán, lo que sí quiero es detenerme en una breve cita de su Poesía Hispánica Peninsular donde él se refiere a obras publicadas a principios de los años 80 y escribe lo siguiente y sin embargo los libros que entonces aparecieron distaban mucho de fomentar un optimismo sin medida. No me parece anecdótica la referencia casi constante a Pierpaolo Pasolini y esa lucidez un tanto desolada que conducía al distanciamiento, al distanciamiento, a la elegía por un mundo en ruinas, a una apuesta moral que siempre tuvo en cuenta los signos de la crisis y el bagaje de la historia. Eso es evidentemente lo que, entre las muchas características, lo que sigue constantemente presente en la obra de Jiménez Millán. Evidentemente, sin detenerme mucho, lo que quiero defender es, primero, lo que haré será centrarme en las distintas secciones de Biología e Historia describiendo algunas de las intertextualidades, entre ellas la más constante, la de Gil de Viedma, y luego detenerme un momentito en una intertextualidad quizás más inesperada. Pero bueno, a ver si funciona, ya me lo dirán ustedes. Yo siempre considero la intertextualidad como algo que no se limita a las citas. Yo la considero más bien de acuerdo con Gerard Genet, es decir, que la engloba en la transtexualidad, y entonces me refiero a diálogos entre textos, es decir, a una accesión más amplia de lo que es la intertextualidad, donde no tienen por qué ser influencias directas de un texto a otro, sino más bien nexos que se establecen, en este caso, entre textos que pertenecen, son nexos sincrónicos, textos que pertenecen a la misma España y además a la misma España postmoderna. Evidentemente, ya Díaz de Castro, y es el único además que lo ha hecho, ha dividido la trayectoria poética de Jiménez Millán en distintas etapas, dividiéndola concretamente en tres. El artículo era de 1997 y, sin embargo, ayer lo amplió hablando de las últimas obras y hablando de la etapa del recuento. Yo creo que Biología e Historia le aporta algo más, como si fuera una especie de etapa más, que el mismo Jiménez Millán llama catarsis en una entrevista, porque esa catarsis de la enfermedad sí que no la había en otros libros, con lo cual creo que se podría considerar como una especie de etapa más. Dicho esto, y sabiendo que se coloca ahí, y ya ayer dos personas que saben mucho más que yo han hablado del libro, con lo cual, a ver dónde me coloco yo. De todas formas, no me voy a detener en el título, etcétera, que ya se ha explicado magistralmente, pero sí en las distintas secciones, a ver si aporto algo más. El libro se abre con tres poemas introductorios, los tres reunidos bajo el título de Partituras, donde la memoria vuelve al adolescente que anda por las calles de Granada, y claro, son calles con sus escaparates, sus barrios céntricos, la estación, los trenes, la carretera, los suburbios, los derribos, a esto volveremos, la radio, las portadas de revista, los cines, las noches de nostalgia, del amor que no existía o de sexo que solo imaginaba, estoy citando fragmentos, a la vez que con la naturaleza de la vegetación salvaje, porque nunca se cita, pero sin embargo esa ciudad también tiene verde, es decir, que acompaña esa posmodernidad urbana. El sujeto poético ahí aprende a leer la ciudad, lo sabemos, aprende a reconocerse a sí mismo, descubre también la realidad sociopolítica, en este caso de finales de los 60, y empieza también a desconfiar, y cito de nuevo, en las verdades impuestas, a ver la autoridad corrupta y la miseria. Estamos entonces en la característica ya bastante conocida de la poesía de la experiencia, que dice que la historia se lee a García Montero, la historia leída a través de una ciudad, y es algo que sigue constante, sigue vigente, pese a los cambios detectados por Francisco Díaz de Castro en la mirada del sujeto poético. A la vez, la segunda composición de Biología e Historia proporciona una aclaración metapoética desde la perspectiva presente del poeta adulto que recorre su trayectoria hacia atrás. No lo voy a citar porque ya se citó ayer, y sin embargo está claro que el poema reformula los versos de Pessoa según quien el escritor finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Estaba citando Pessoa. Jiménez Millán confiesa que ya no puede engañar al lector, de alguna forma está confesando la conciencia de la mentira, que también depende de alguna forma de esa catarsis debido a la enfermedad, y eso también constituye una novedad en su trayectoria. Pero además, este poema funciona un poquito como introducción al desdoblamiento del yo, donde siempre en el libro lo que vemos es el yo del pasado y el yo del presente. Lo vemos en los distintos poemas, lo mismo que vemos constantemente la amenaza del destino final, el caso es que el desdoblamiento del yo tiene una clara referencia a Jaime Gil de Viedma, a los poemas póstumos y concretamente al poema contra Jaime Gil de Viedma, en cuyos versos el hombre mayor le reprocha al más joven esa incómoda presencia, la vida de Bohemio, a la que el mayor ya ha renunciado, y esa separación de Jaime Gil de Viedma de las dos edades donde una reprocha a la otra es lo que se viene viendo en algunos momentos de forma más directa y en otros más indirectamente, también en la poesía de Jiménez Millán. Concretamente en el libro el desdoblamiento se ve a lo largo del libro y sin embargo se toma forma físicamente en imágenes plásticas en dos ocasiones. Una es la del espía donde al recordar un voyeur, testigo mudo de un reencuentro, dice Millán, de un reencuentro pasional en la playa evidentemente, la voz poética firma de Millán. Muchos años más tarde de recordarlo me gusta imaginar que era yo mismo quien estaba allí. Y sin embargo, luego lo veremos llegando a la sección rehabilitación, en el doble es aún más evidente esa influencia del desdoblamiento de Jaime Gil de Viedma. A pesar de la amenaza del Tánatos que se va viendo, porque claro, ese desdoblamiento lo que retoma de Gil de Viedma es también la cuestión de la edad, luego Gil de Viedma mata directamente al poeta Millán, afortunadamente no la ha hecho. Hola. Entonces, pese a la amenaza del Tánatos, la poesía, tanto de Viedma como de Jiménez Millán, de alguna forma se resiste al paso del tiempo porque ofrece la ocasión de recuperar las emociones de instantes perdidos y en el caso de Jiménez Millán lo corrobora, por ejemplo, en Biología e Historia, en el poema 12 de septiembre donde escribe. Y pienso en la memoria, en las palabras, sé que tiene sentido ese lenguaje que rastrea en lo oscuro otra forma de vida y no es solo un antiguo amuleto de sombra para esquivar el tiempo, su celada invisible. El poder del verso debe ser al tiempo, además, si queremos detenernos en la intertextualidad habría que hablar de muchísimas influencias. Está claro que procede también de Cernuda, a un poeta futuro de Cernuda, procede de muchos poetas de la generación de 50, no solo de Viedma, concretamente, por ejemplo, en Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, sino, por ejemplo, también de Ángel González, en Esperad que llueve, de sin esperanza con convencimiento. O si queremos ver otra conexión, la tenemos con García Montero, por ejemplo, en el título Preguntas a un lector futuro, la primera composición de Vista cansada, etcétera, etcétera. Como hemos comentado ayer, por ahí, fuera de aquí, claro, si quisiéramos detenernos en todas las intertextualidades de Biología e Historia acabaríamos el año que viene, más o menos, si es que acabamos. Con lo cual voy pasando rápidamente, señalando algunas, porque luego me quiero centrar en la que no está citada y a ver si es una locura del todo, si de alguna manera me vais a decir que tiene sentido. Luego llegamos así a la sección de disolución, que es la de carácter más político, donde el presente de nuevo va encaminado hacia la destrucción, cambia la visión, cambia la dimensión privada de las visiones y de las perspectivas del sujeto poético, al revés la historia parece que no cambia nunca porque no aprendemos de nosotros mismos. Y aquí una referencia intertextual de nuevo a la generación del medio siglo, la tenemos en una conferencia donde se habla, escribe Jiménez Millán, los poetas de aquel tiempo de la fidelidad y del exilio, cuyas palabras nunca consiguieron derrotar los asesinos, remite a la poesía social y de nuevo a la generación del 50. Llegamos así a la sección de homenajes, donde además de, aquí, claro, es la sección dedicada además a la intertextualidad de forma declarada, además de los amigos objeto de las dedicatorias, normalmente poetas y profesores, amigos también, se perciben los ecos de los maestros constantes de Jiménez Millán, es decir, Gilde Biedma, Antonio Machado y también una secuencia infinita de autores españoles extranjeros, no solo de, como hemos dicho, no solo de autores, es decir, pintores, etcétera. También y entre los autores, los mayores que se nombran son Franz Kafka, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Charles Bukowski, etcétera, etcétera. Y de nuevo, Gilde Biedma. Gilde Biedma vuelve a imponerse aquí en la primera composición de la sección, que de hecho se titula 30 años después, paréntesis, Jaime Gilde Biedma, y su presencia queda patente en el poema, en esas noches atrevidas de la juventud de las que el hombre mayor ha aprendido a mantener la distancia, esa misma distancia que no logra mantener Gilde Biedma. Y las recuerda mencionando el sótano oscuro, las conversaciones entre el alcohol y el humo, la promiscuidad, las noches de aventura en sordidos hoteles, los amores difíciles que están en el poema de Millán y recuerdan, remiten a algunos de los poemas de Biedma. Lo que pasa es que, de nuevo, en el caso de Millán también se dice que todo eso ha quedado atrás, pese a que el deseo a veces despliega sus fantasmas, y de fantasmas del deseo en Biedma hay bastantes. En esta sección, a menudo las fuentes literarias se recuperan más bien para desmentirlas, como en el caso, por ejemplo, de Franz Kafka en el Salón, donde se lee, nunca quisiera para mí esa imagen que Kafka dejó escrita el frío en un balcón de hierros oxidados. Por supuesto, remite a la carta al padre de Kafka, donde cuenta que cuando era niño, por haber pedido con mucha insistencia un vaso de agua, el padre le encerró fuera, y le obligó a quedarse en el balcón en la noche, pasando frío, evidentemente. Con lo cual, aparte de contradecir algunos de esos textos que se citan, de alguna forma están ahí, más bien como pretexto que da pie a cavilaciones de todo tipo sobre el tiempo que pasa, sobre la relación, en este caso, entre el padre y el hijo, la relación con la muerte, la censura, las islas, cuando habla de Mallorca, que los visitantes y los habitantes perciben de forma diferente. Lo digo ahora porque no me voy a detener en esta intertextualidad, y sin embargo, en el caso de este poema habría que analizar otra referencia intertextual, que es con Aurora Luque, sobre todo, lo digo por el incipit, el incipit de este poema está clarísima y la referencia de Aurora Luque. Pero bueno, esto lo dejo para otra ocasión, porque si no, no termino. Llegamos así a la siguiente sección, la que se titula Carnet, donde además hay varias reflexiones sobre varias cuestiones y también hay cavilaciones que podrían constituir una definición metaliteraria de la trayectoria de los poetas de la experiencia y de la trayectoria del mismo Millán, que no repito aquí porque la citaste tú, Paco, ayer. La identidad del sujeto poético, de todas formas, que sale de este recorrido por la sección Carnet, es como la del hombre que surge de la superposición de los distintos momentos que se van sedimentando a lo largo del tiempo, con una secuencia de fotos y de referencias también, detrás de la que se esconde lo que no se ha dicho en las obras literarias. Los personajes ficticios que las han poblado son rebeldes en algunos casos, lo mismo que quiere ser rebelde el autor. El texto literario va construyendo ese sujeto aparentemente libre, que es todo sin nadie, que es esa persona que realmente se entremezcla o va construyendo su identidad también a través de esas referencias exteriores, externas, que ha experimentado a lo largo de su vida y que no dejan de constituir esa identidad del yo. Justamente por eso llegamos a la sección pantalla y ahí los viajes, o algo que parece ser la memoria de los viajes, se mezcla, en este caso no ya con obras literarias, sino más bien con películas. Y un ejemplo de esto se da muy bien en Aix en Provence, donde vemos que esos espacios que no son privados, porque no es la ciudad del poeta ni del yo, ni del sujeto poético, sin embargo, siempre hay una apropiación de la ciudad, de esos espacios que pese a que no son los nuestros, por estar allí nuestros recuerdos se vuelven también de alguna manera parte de nuestra experiencia vital y por ende de nuestra identidad, lo mismo que pasaba con las muchas citas literarias. Evidentemente, en estos viajes, películas o películas barra viajes, se encuentra también algo de herencia muy cernudiana, que es que el amor perdido solo puede hacerse realidad en la fantasía o en el poema, es decir, en el mundo del deseo, o en el poema, es decir, en el poema. Y evidentemente ahí está clarísimo que la referencia es la de Cernuda. Por ejemplo, lo tenemos en Cementerio Perlachés, donde la relaboración inicial de la sentencia de Quevedo, de la que ya se habló ayer, Quevedo dice, amor constante más allá de la muerte, en amor constante más allá de la muerte, serán ceniza más tendrá sentido, polvo serán más polvo enamorado. Jiménez Millán le da la vuelta y se vuelve, mañana estas ofrendas serán cenizas y no tendrán sentido, que de nuevo se acerca algunos momentos del pesimismo cernudiano, cuya huella muy por detrás de alguna manera resuena en la obra de Jiménez Millán. Llegamos así a Rehabilitación, con la novedad de la enfermedad, y llegamos al otro poema del desdoblamiento, que recuerda aún más al de Jaime Gil de Viedma. Además, aquí, aparte del alter ego espectral que recuerda a los poemas póstumos de Gil de Viedma, Jiménez Millán propone una negación de los dos maestros que cita, Friedrich Holderlin y Charles Bordler. Sin embargo, en este caso, claro, a mí lo que me dio por hacer fue compararlo con el alter ego del espía de la segunda sección, y si el otro era tan solo un observador, este sí que se le parece al de Gil de Viedma, porque en ambos escritores el fantasma primero viene a molestar, y segundo a avisar de que el tiempo se acaba. En Jiménez Millán, el doble es ahora la sombra de un cuerpo destruido lentamente, envejecido como un espectro, que llega para enseñar el vacío idioma de los muertos. Mientras que en Gil de Viedma, en contra de Jaime Gil de Viedma, es un embarazoso huésped con la cara destruida, acerca de quien escribe Gil de Viedma, y si te increpo te ríes, digo la voz poética está hablando, y si te increpo te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. El paralelismo está ahí. Pese a que el alter ego del barcelonés lo que hace es recordarle la juventud, mientras que el de Jiménez Millán llega envejecido. Y sin embargo, luego escribe Gil de Viedma, que lo hace un poquito a deshora, porque lo hace teniendo más de 30 años, por tanto en una especie de intento patético de recuperar algo que ya no le pertenece, con lo cual de nuevo vuelve a estar muy cercano al de Jiménez Millán. En este último, digo penúltimo apartado de Biología e Historia, Gil de Viedma resuena también por otra razón que quizás sea menos evidente. En contrastes, escribe Jiménez Millán, el sol en los tejados de pizarra no disipa la niebla y deja en sombra la hilera de ventanas, las bujardillas. Pues aquí a mí me suena mucho al arte poética, al poema que se titula Arte Poética de Gil de Viedma, donde tenemos esa misma lluvia y el sol que no iluminan que traen a la memoria los versos, digo, esa lluvia y el sol que no iluminan traen a la memoria los versos del arte poética de Gil de Viedma, porque de nuevo estamos ante un verso parecido y ante lo gris. Y dice Gil de Viedma, la nostalgia del sol en los terrados en el muro color paloma de cemento. La imagen es distinta y sin embargo la sensación de la imagen es exactamente la misma. No me detengo porque ya se habló ayer en la última sección de Biología e Historia, de los recuerdos de Juan Carlos Rodríguez que se mezclan con la precariedad del poeta y que dan una especie de resumen de las características principales de lo que es la poesía de la experiencia interiorizadas por el sujeto poético. Lo que sí quiero decir antes de llegar a la última intertextualidad inesperada es que esa poesía como si queda patente en el último apartado como síntesis entre la memoria personal y la histórica, desconfiando de las verdades eternas, porque todos estamos influidos por unas ideas, unas ideologías y un posicionamiento frente a la realidad, la gran intertextualidad de todo eso, no solo en el caso de Biología e Historia, es Roland Barthes, el grado cero de la escritura, el degrés cero de la escritura, porque desarrolla todas esas cuestiones desde el punto de vista teórico. Y ahora llegamos a la inesperada. A lo largo de la lectura del libro yo estaba escuchando, no lo estaba escuchando físicamente, en mi cabeza resonaba una canción de Joaquín Sabina que es Cerrado por derribo. Ya sé que Cerrado por derribo habla de otra cosa, porque realmente se centra en una historia de amor que se ha acabado, y sin embargo la atmósfera llega a ser la misma, y además realmente Cerrado por derribo habla de una historia de amor que se ha acabado, sí, claro, pero también habla de otra cosa. Y esto lo dice Emilio de Miguel Martínez en su monografía Joaquín Sabina, concierto privado, se entiende oyendo la canción, pero como estamos en un texto científico, tenía que citar un texto científico, dice que realmente los temas son dos, uno es el paso del tiempo y luego el corazón en deterioro por varias cuestiones, consecuencias todas ellas, incluido el final del amor, esto también lo sabemos de Cernuda y de muchos otros, por el paso del tiempo. Con lo cual, cuál es el tema principal de la canción, habría que matizarlo. De hecho, Joaquín Sabina cita al viejo Peter Pan, esos efectos del paso del tiempo que además se explicitan en Sabina, lo que recuerda algo que se dice en la sección rehabilitación de Biología e Historia, habla de este hacerse mayor sin delicadeza, que recuerda luego todas las dificultades debidas a la enfermedad en la sección rehabilitación. Y, por supuesto, tanto Sabina como Millán lo que hacen es distanciarse. El sujeto poético de Millán se desdobla como el de Jaime Gil de Viedma y, sin embargo, Sabina y Millán los dos lo que hacen es mantener una mirada distanciada de esa extraña precisión de un mundo perdido, fragmentario, que ya no termina de reconstruirse. Por otro lado, la composición que abre el libro Biología e Historia, también ahí el sujeto poético se describe a sí mismo atravesando solares y derribos. Claro que aquí son los derribos físicos de la ciudad y, sin embargo, a lo largo del libro esos derribos también se vuelven lo que en Sabina, es decir, deterioro interior, físico y anímico a la vez, porque los dos lo describen desde los dos puntos de vista. De hecho, desde el punto de vista físico estamos, en ambos casos, frente a un yo en decaimiento. Sabina dice o habla de estos huesos que vuelven de la oficina, hombre, también no está. Y Jiménez Millán, en el otro hastío, describe las limitaciones debidas a la enfermedad en los siguientes términos. Algo tan simple como conducir, moverte por la casa, ir a dar clase, recoger un envío te resulta imposible. Y en lo emocional, evidentemente, ese deterioro que aparece en Sabina, en el estribillo, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Y en algunos poemas de Biología e Historia, entre los que, por ejemplo, podríamos citar de nuevo 12 de septiembre, cuyos versos finales aseguran, hace ya tiempo que me ronda la muerte como una vieja enamorada y sola. Además, habría que decir que tampoco está del todo ausente el final de varios encuentros amorosos y pasionales en el libro de Jiménez Millán. Otra característica común, los viajes de antaño recordados y además recuerdan dos viajes al mismo sitio, a New York. En el caso de Sabina, habla del tour del Soho desde Rojo autobús y, perdón, lo dice Sabina, la limusina del polvo por Manhattan. Jiménez Millán rememora la visita a Ardrog Café al museo del Ardrog Café en la metrópolis estadounidense y los anuncios de Times Square. Además, cuando habla de los anuncios de Times Square, en el poema que se titula Ardrog Café, recuerda otro texto de Joaquín Sabina que es sumo de neón del álbum Joaquín Sabina y viceversa. Porque, además de las luces de neón de Millán, en ambos, en la canción y en el poema se ve esa masa que no... la soledad en la multitud, es decir, una masa que realmente donde cada uno está solo aún estando en compañía. De hecho, Sabina habla de todos se miran, nadie se toca, mientras que Jiménez Millán explica multitud, soledad, dos palabras cercanas. Otro nexo está en esa cercanía de la muerte, muerte metafórica en el caso de Sabina, porque es la muerte del autor, y amenaza de ese acercarse del final de la existencia en Jiménez Millán. Y cuando Sabina habla de eso, dice Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Es decir, está citando el poema 20 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, libro que casualmente también se cita en Biología e Historia de Jiménez Millán. En su caso cita la canción desesperada. Es decir, las características en común son muchas, las razones por las que una página tras otra iba resonando la canción son muchísimas. Para no detenerme, en conclusión, la misma sensación de soledad, la misma sensación de ese derribo que de físico se vuelve sobre todo moral, se respira en ambos y la mirada creo que no es tan distinta. Evidentemente, todo este juego, a mí me encanta la intertextualidad porque veo nexos incluso donde no los hay a veces. Pero el caso es que en Jiménez Millán los hay, son muchos, y él mismo nos lo dice. Y esa reflexión sobre otros textos leídos, escuchados, vistos, en el caso de las películas, etcétera, etcétera, entra en el mismo juego en el que nos lleva siempre, que es lo de rememorar el pasado, meditar sobre él para poder aprender, para entendernos a nosotros mismos, para poder ayudarle al lector a que aprenda, a que entienda algo de esa sensación de vacío quizás no, pero bueno, de imposibilidad, de impotencia, de no poder nunca llegar a ser libre del todo que nos deja siempre la posmodernidad en sus distintas facetas. Gracias.